Sibel Naime Jordi era una joven de 18 años quien vivía en Caracas con sus padres de origen libaneses. Era la menor de tres hijos y su familia tenía una buena posición económica. Su padre Cheuqui era médico tetra y trabajaba en una clínica privada en la capital. El padre era un hombre muy estricto que le daba unas palizas salvajes a sus hijos si esto le desobedecían. Aunque Sibel podía tener amigas, no le permitían hacer pijamadas ni tener novio, ya que su familia pertenecía a una religión llamada drusos de origen libanés. Su familia esperaba que ella terminara sus estudios para llevarla al líbano y que se casara con un joven druso. A pesar de tener un padre tan estricto, Sibel era algo rebelde y en algunas ocasiones se escapaba con sus amigas y su madre la cubría para que su padre no la descubriera. Pero a veces las cosas no salían como quería y era descubierta por su padre quien les daba unas buenas doces de golpiza. Como Sibel se la pasaba mucho tiempo sola en casa, le pidió a su padre que le compara un gato para que la acompañara, pero este se negó. Sibel leyendo el periódico, vio un anuncio en donde vendían mascotas, entre ellos un gato de angora. Llamó al número y pidió comprarlo. El vendedor llamado Miguel Antonio Taguel Musso, de 28 años, acordó con ella entregárselo por el monto de 20.000 bolívoras de la época. Ella no tenía el monto para comprar el gato, así que se metió a la oficina de su padre y tomó tres de sus cheques y practicando toda la noche pudo imitar la firma de su padre. El vendedor del gato Miguel Musso fue al colegio donde estudiaba Sibel y una caja le entregó el gato a Angora y ella le dio el cheque falsificado y él se fue, tal como habían acordado. Sibel llevó el gato a su casa diciendo que una amiga se lo había regalado y extrañamente su padre dejó quedárselo sin preguntar nada más. Unos días después el padre de Sibel se da cuenta del cheque faltante, así que reunió a toda la familia para saber quién lo había tomado. Todos negaron saber algo del cheque, incluso Sibel. Aunque el padre sospechaba de ella, no había hecho una relación entre el gato y el cheque perdido, por lo que eso se quedó así en el momento. Aun así, el padre amenazó a toda la familia diciéndoles que si descubría quién fue le daría un castigo muy fuerte. Sibel, atemorizada por la amenaza de su padre, llama a Miguel el vendedor diciéndole que le devolviera el cheque, pero este le dijo que no podía hacerlo ya que lo había cobrado. La joven lo llamó varias veces incluso suplicándole y pidiéndole que fuera al banco a pedir la revolución del cheque, pero Miguel se negó nuevamente. Ante la negativa de Miguel, a Sibel se le ocurrió la idea de hacerse pasar por una compradora de perros, así que llamó a Miguel diciéndole que estaba interesada en comprar una pareja de perros salchichas, haciéndose pasar por el nombre de Adriana y disimulando su voz para que él no se diera cuenta y esto le funcionó. Sibel acordó con el hombre la entrega en una panadería, pero este declinó y le dijo mejor que la entrega se hiciera en su casa. Sibel se fue en un taxi hasta la residencia de Miguel y logró pasar por la garita de los vigilantes diciéndole que tenía una compra con un residente y los vigilantes la dejaron pasar. Fue recibida por la mamá de Miguel quien la invitó a tomar café y dio aviso a su hijo. Allí se encontraba un socio de él llamado Juan Carlos González de 19 años. Cuando Miguel llegó a la casa reconoció a la joven de inmediato, pero esta le dijo que no venía a hacer ningún reclamo, que venía de parte de su tía quien se llamaba Adriana, que fue ella quien la llamó para recoger a los perros y que se encontraba cerca, solo que no entró porque pensó que no la dejarían pasar a la residencia. Miguel le creyó y le dijo para buscar a su supuesta tía y le invitó a subirse a su carro, el cual era en Toyota, y le dijo a su amigo Juan Carlos para que lo acompañara y este aceptó. Sibel se sentó en la parte trasera mientras que Juan Carlos el amigo iba de copiloto. Al rato de haberse subido, Sibel le insiste a Miguel con el cheque, este se niega nuevamente así que Sibel sacó un arma escondida que tomó de la oficina de su padre y amenaza allí a Miguel. Este intenta quitarle el arma, pero esta accidentalmente presiona al gatillo y le atraviesa la cabeza matándole en el acto. Sibel y Juan Carlos se quedaron atónitos por el momento viéndose las caras mutuamente. Juan Carlos le pide que no lo mate, que guardara silencio por lo sucedido, pero Sibel viendo que podía acosarla le dijo estas palabras, perdóname, yo no soy mala pero no te puedo dejar vivir porque tuviste todo. Fue entonces que le dio un tiro en la cabeza matando, en el acto. La mujer bajó de la camioneta y llegó a la garita y disimuló tranquilidad yéndose normalmente del lugar. Cuando llegó a su casa, dejó el arma en el mismo lugar donde su padre la había dejado. La policía encontró los cuerpos una hora después de los hechos. La mamá dio los detalles de la joven y el nombre falso que había dado. La policía pensaba que el asesinato podía deberse a un ajuste de cuentas o a un robo. Los vigilantes también dieron las descripciones físicas de la mujer que había entrado. La policía encontró una huella que al compararlos con otras criminales registradas no aparecía nadie con antecedentes penales. La policía pidió descripciones a la mamá de Miguel y a los vigilantes para hacer un retrato hablado. Se hicieron comparaciones con mujeres jóvenes con antecedentes, pero ninguna concordaba con las descripciones. Un mes después, el papá de Sibel fue al banco para preguntar sobre el cheque desaparecido. Allí el gerente le dice que el cheque fue cobrado con su firma por la cantidad de 20.000 bolívares. El doctor le explica que ese cheque no fue emitido por él, así que le pide el nombre del cobrador y el gerente se lo da. El doctor buscó el nombre en la guía telefónica y llama a la casa de Miguel y lo atiende el papá, diciéndole que su hijo había fallecido recientemente. El doctor le da el pésame y en eso el papá de Miguel le habla sobre el negocio que tenía su hijo de animales. Allí el papá de Sibel se da cuenta de que fue su hija menor quien falsificó su firma y robó el cheque. Furioso por esto, quiso desquitarse con su hija, pero la madre de Sibel lo detuvo ya que la familia debía viajar a Estados Unidos y su hija no podía viajar con moretones, a lo que el padre estuvo de acuerdo. Pero al regresar del viaje, el papá de Sibel le dio una paliza tan fuerte que la dejó desfigurada y con un ojo morado e hinchado. Los detectives que llevaban el caso decidieron revisar los estados de cuenta de Miguel y Juan Carlos. Allí es donde el banco les informa de un reclamo por parte de la familia de Sibel, a lo que los detectives deciden investigar a la familia. El 18 de enero de 1995, la policía se lleva detenida al padre, a la madre y hermana de Sibel y a la propia Sibel. Como estaba desfigurada, los testigos no podían identificarla, pero la huella y el arma coincidían con la que su padre tenía en casa. En 1996, Sibel Naime fue condenada a la pena máxima en Venezuela por los dos homicidios a 30 años en prisión. Fue trasladada a una prisión en los teques luego a otra en San Juan de los Morros. En el 2005 se le otorgó libertad vigilada luego de pasar 11 años en prisión. En 2017, era investigada por participar en la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela y en el año 2022 obtiene la libertad plena. No se sabe nada de su paradero actualmente. Aunque parece una historia de terror, no siempre el terror está en las películas, sino en las personas de carne y hueso. Este caso fue bastante escandaloso en Venezuela y sigue siéndolo a pesar de haber pasado más de tres décadas después.